Mira, mira que bonito. De aquí todo como se ve. Mira. Todas las casitas. Todo está verdecito, fíjate. Todo se ve bien bonito. Aquí estamos en el balcón, que es alrededor todito. Alrededor de la casa. Esto es lo que se ve del balcón del lado. Hay tres balcones. Este que está aquí. Ok. Que están pintando y rehaciendo. Mira que bonito. Todo lo que sembraron otra vez de nuevo. Ok. La casa de los papás de Gaby. Bueno, de ellos todo porque ellos quieren construirlo y abajo están construyendo. Está sucio. Mira, qué bonito. Todo lo que se ve de aquí. Mira que lindo. Eso es de pana. Un palo de pana bien grande. Este que está aquí. Grandísimo. Mira todo lo que se ve de aquí. Qué bello. Este estoy en el tercer balcón. Este estoy en el tercer balcón. Ahora la parte de atrás. Mira, qué lindo. Qué bonito todo. Este es el balcón de atrás. Aquí hay tres balcones. Y claro, yo. Esto se ve todo bien. Fíjate, gracias a Dios, después de María, se ve todo muy bien. No se ve nada. No se ve nada. You know. Todo lo que he visto es normal. Normal, normal. No he visto nada feo todavía. No he visto nada. Pero me estoy reportando. I love you guys. Bye. Bye.